Aquí lo tiene, todo es tuyo. Muchos padres y madres han optado hoy por recoger a sus hijos en el colegio un poco antes. Incluso hay quien ha preferido dejarlos en casa todo el día. Otros intentan aportar remedios, aunque el calor se mantiene y es difícil estar en clase. Están sin aire acondicionado desde el martes en una comisaría de Madrid. Falta de mantenimiento, de eso se quejan los trabajadores que hoy se plantaron y echaron el cierre. Ganar los 40 grados es un riesgo para la salud no solo del trabajador, sino de las personas que están ahí sacándose el documento.